Buenos días, buenas tardes y buenas noches para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien pues no sabemos verdad que horas podrán ver este vídeo y pues aquí bienvenidos a otro vídeo más de Juntos Podemos GT, aquí estamos con las compañeras, está Mirna, está Jacinta y estoy yo y está otro compañero, ahí sí que agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad de estar acá, pues hoy vamos a hacer un almuerzo ahí sí que agradecemos a Pedro Ramos, muchísimas gracias por todo eso, por ese cariño, por ese amor que nos tiene como grupo Juntos Podemos GT, muchas gracias Pedro, que Dios le llene de mucha salud y bendición en su trabajo con su familia aquí pues nosotras ya estamos aquí ya preparando verdad para comer almuerzo, hacer un almuerzo entre el grupo hoy Luis y Jacinta nos están acompañando también ya que ellos no sé cuántos días que nos han acompañado y pues bueno ya hoy vamos a convivir con ellos, vamos a convivir todos bueno ahorita voy a echar la carne acá, ya vamos a empezar a echar la carne, ya vimos que el tomate ¿Ese es el guacamole? no, para el guacamole no, para el guacamole no, para el guacamole ajá bueno pues aquí ya Mirna está sacando lo que es uy Mirna, qué bonito bueno pues aquí vamos a echar lo que es la carne vamos a echar lo que es la carnita todo lo que tiene es ingrediente natural sí, es ingrediente natural, bueno a mí me gusta más lo natural, no sé por qué me gusta lo que es cebolla, cilantro y tomate me gusta mucho condimentar la carne ajá, entonces esto es lo que estamos haciendo este día ¿verdad? ya que este mes es un mes ¿verdad? es un mes especial le diría yo ¿verdad? mes de la amistad y del amor supuestamente de que por supuesto ¿verdad? de que el amor siempre existe entre nosotros ¿verdad? entonces aquí yo ya voy echando lo que es la carne y pues aquí la compañera ¿verdad? ya se asaron los tomates pues aquí ella ya está arreglando los tomates con una chimbolera ¿verdad Jacinta? así es esto es especial para... esto es bueno aquí le decimos chilbolera ¿verdad? pues esto está hecho de barro Es de barro y con esto se prepara, es una chilmolera, se prepara el chilmol, ¿verdad? Es más rico preparándolo así con la licuadora, ¿verdad? Sí, es que la licuadora como que le saca el sabor, bueno siento yo, siento yo que sí le saca el sabor y todo eso, bueno, aquí ya estamos preparando de todo un poco, ¿verdad Jacinta? Sí, voy a seguir preparando. Aquí está la ensalada. Vamos recintarla, ¿ya te dio hambre? Una mach, nos acompaña una mach. Una machita. Una machita. ¿Ese traje es de dónde? No, sí, tengo pues una blusa con eso. Yo con bisbos, de todos los lugares vengo yo. Bueno, pues aquí ya está todo preparado, como pueden ver, ¿verdad? Ahí sí que acompañándonos, ya vamos a empezar a almorzar, ¿verdad? Aquí hicimos lo que es guacamole y aquí lo que es el chilmol y aquí también trajimos frijoles y aquí está la carne, aquí está la carne, también ya está listo la ensalada y también lo que es arroz. Entonces, esto es lo que nosotros preparamos y ya entre unos minutos pues vamos a empezar ya a servir. Bueno, pues aquí estamos ya, ya estamos sirviendo la comida, esto para la salsa. Bueno, y aquí voy a poner lo que es el chilmol. Bueno, aquí vamos a poner el chilmol. Bueno, aquí vamos a poner el chilmol. Y aquí vamos a poner el chilmol. Aquí vamos a poner el chilmol. Y aquí vamos a poner el chilmol. La ciudad de México ¿Qué es lo que se llama? Bueno mis amigos, así es como nosotras estamos ya sirviendo la comida, pues ahorita nos vamos a echar no sé cuántas tortillas. Con esto cenamos de una vez. Bueno, creo que es el último plato que estoy sirviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, yo, yo, como... Ay, solo usamos cinco más. Jajaja Ese es el mío. Le voy a echar toda la carne. Echale toda la carne. Los cebollines, los cebollines. Ay, te voy a dejar allá. Andas, traerlo, eh... ¿Concinta, por favor? Mmm, se los hace mal. Jajaja Esto es una cuchara, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Este? Sí, sí, esto es... Bueno, eso se usaba más antes. Bueno, ahí en mi casa todavía lo usamos, por eso que lo traigo. Bueno, pues aquí están los cebollines, ¿verdad? Jajaja aquí. Vamos a ponerlos acá. Sí, vamos a ponerlos ahí. Y bueno, ya me servía. Y bueno, a comer. Bueno, pues hoy sí vamos a disfrutar de todo esto. Ya que es mucho grande, ¿verdad? Ahí sí que agradecemos bastante a Pedro Ramos Ramos por su gran cariño y amor hacia el grupo. Pues nosotros gracias a ti, Pedro. Que Dios te bendiga, ¿verdad? De todo ese amor que nos tienes, ¿verdad? Pues aquí nosotras ya preparamos el almuerzo y vamos a almorzar bien rico. Lo vamos a disfrutar por el chocote. Bueno, pues ya. Ya estamos nuevamente con el video, ¿verdad? Del convivio que tuvimos acá en la isla de Isla Tata. Y pues bueno, ya terminamos de comer. Y ahorita ya estamos guardando las cosas. Para luego, quizá, meternos en las piscinas. O, ¿ves? Y, pues bueno, esto es lo que sobró. Para llevar. Para el desayuno de mañana. O para la cena de más tarde. Bueno, aquí es, ¿verdad? Pues aquí ya nosotras ya terminamos de almorzar. Ahí sí que, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí, pues, almorzamos muy bien. Así que, gracias a Pedro Ramos Ramos. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Los que nos podrán ver a través de este video. Que Dios me los bendiga siempre. Y no se olviden de suscribirse en nuestro canal. Que se llama Juntos Podemos Jete. ¿Algunas palabras, Jacinta? ¿Qué te pareció el convivio? Bueno, gracias por la invitación. No me esperaba, pero para mí es una sorpresa que ustedes me dieron esa invitación. Y gracias al que dio este almuerzo. Que Dios lo bendiga y gracias. Bueno, así es. Nos despedimos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.